Este es el evento de circo en el patio. Aunque ya terminó el evento, me gustaría mostrárselos. Ja, ja, ja. Vine a adueñarme de este circo y no hay nada que puedan hacer para pararme. No, no podemos permitirlo. ¿Dónde haremos nuestras cosillas, si no? No permitiremos que te adueñes de esto, Dr. Zombie. No son rivales para mi ejército de zombies. La gran carpa será mía. Por encima de nuestros tallos, no dejaremos que te adueñes del circo sin luchar. Muy bien, plantas. A ver quién es el mejor estratega de los que estamos. Ja, ja, ja. Y así empieza la misión con el primer nivel donde habrá que sobrevivir al bombardeo del circo en el patio. Ahí podemos ver a los zombies y las plantas que nos van a dar. Como pueden ver, tenemos plantas muy básicas del primer nivel de viaje en el tiempo. Así que vamos a ver cuáles plantas van a ser las mejores para poder ganar esta batalla. Va a ser muy importante que tengamos un girasol. El papapú nos puede solucionar algunos problemas. Obviamente lechuga, boomerang, bonchoy y... Uy, déjeme ver si puedo mejorar... Ay, que sí, que no, que este, no. El boomerang. Quiero mejorar el boomerang. Eso, subir de nivel para que esté en mejores condiciones. Ahora sí, el boomerang y creo que con esta nos vamos. Ok, analizamos la situación. Tenemos un nopalito ahí que está atacando de primeras y esperamos. Esperamos a recolectar más girasoles. Ponemos tal vez, no lo sé, otro nopalito aquí y uno más. Vamos a ponerlo abajo ahorita que se cargue. Mientras tanto, esperamos y ponemos ese ahí para ir recolectando los olecillos. Lo bueno es que son zombies muy básicos. Zombi chiquitito, zombie normal. Perfecto, la primera bandera. Ahí viene la primera bandera. Y ya tenemos casi completa la línea de nopales. Yo digo que con eso se puede, ¿no? Aquí hay nutrientes por aquí y por allá. Claro que sí. Uy, ya estoy lleno. Vamos a aprovechar y ponemos uno y para ir agarrando otro. Ok, perfecto. Gastamos otro más. Y aquí, exacto. También terminamos así rápido. Facilito el nivel, facilito. Ya vamos por la segunda bandera. Vamos bien. Ponemos esos golpeadores y uno de hielo, claro que sí. En caso de que lo vayamos a necesitar. Pero no creo. Creo que ya con esto termina todo. Ya nada más ese pequeñito. Uy, está duro, ¿eh? Uy, sí que está duro. ¿Por qué? No, no inventes. ¿Qué? ¿Por qué no lo elimina? ¿Por qué no lo elimina? ¿Se lo comió? ¿Cómo que se lo comió? No, 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 no. Listo. No puede ser que están súper duritos. ¿Qué? No sabía que estaban así de fuertes, ¿eh? ¿Qué? Sí que está súper fuertito. ¿Qué nombre le pondremos a ese zombidito? Oye, tiene una fuerza increíble. Pero ya vamos al segundo nivel. Ok, vamos a gastar 10 más. También no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así que empezamos. Por lo que puedo ver, tenemos una sandía congelada. Que vamos a poder estar moviendo por todo el real. Así que vamos a hacer una estrategia. Uy, un chile gélido. Vamos a utilizar los mismos, claro que sí. Utilizando la misma estrategia que la partida pasada. Creo que en esta vamos a utilizar la lápida. Así que quitamos el boomerang. Y vamos a utilizar la lápida para quitar esas tumbas rápidamente. Así que empezamos. Vamos bien. Ponemos girasoles para obtener más solecitos y poder atacar mejor. Así que ahí estamos bien. Y esperamos a que venga el primer zombie que se asoma. Uy, ese zombie que tiene... Se está quemando, se está quemando. Vamos a poner aquí un papapum para que lo explote antes de que llegue. Así que vamos bien, tranquilito. Perfecto. Incendiado. Movemos la melónpulta gélida y otro boin choy de este lado para que lo golpee. Ya tenemos ahí una estrategia en medio a que llegue y todo tranqui. ¿Pero qué? ¿Cómo que lo quemó? ¿Qué? No sabía... ¿What? Lo quema, 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 quema mis plantas. Con razón dejaba ese efecto de que se está incendiando. No inventes. No sabía que los incendiaba. Bueno, vamos a tener más cuidado. Ponemos otro boin choy aquí y esperamos a que elimine a este. ¡Uy! Es un payaso. No inventes. ¡Qué padre! Es un payaso. ¿What? ¡Qué bonito! Está bien chido. ¡Uy! El de en medio, ¿eh? Hay que congelarlo aquí. Y movemos, movemos esta sandita para acá. De mientras dejamos que esa sandita ahí, este, defienda, defienda esos zombiditos. Perfecto. ¿O qué? Se me olvidó el de fuego. ¡Rayos! Voy a poner este de hielo por aquí. A ver. Listo. Y un nutriente, claro. Para detenerlos un rato porque no inventes. A ver, la movemos. No importa que el zombidito se quede ahí solo. Pero tenemos que eliminar esos zombis de fuego. Ok. Un boincho y aquí aprovechando que está congeladito para eliminar a los dos de una vez. Perfecto. Ahí. ¡Pum! Exactamente. Claro. Vamos bien. Vamos bien. Con tranquilidad. Agarramos estos solecitos por acá. Y eso. ¿Podrá el boincho y encontrar ese zombidito? No lo sabremos hasta en un momento. Hoy sí es súper fuertecito, ¿eh? No inventes. No. Ahí vienen más. Ahí vienen más. Lo elimina. Lo elimina. No. Sí. Lo eliminó. No. Pero me quemó la planta. Chile, gélido. Por aquí. Y eliminamos esa plaga. Y ya es la última bandera. No me había dado cuenta. Ya nada más eliminamos a estos últimos zombis. Uy, no. Creo que nos vamos a tardar un rato. Así que adelantamos este para que los elimine aquí. Y esperamos a que se descongelen los demás. Porque no sirvió ese chilicito. Agilizamos un poco más las cosas con un boincho y aquí. Y explota eso. Y ¡Pum! Ganamos. Excelente. ¿Les está gustando? Pues espero que sí les esté gustando. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y díganme ahí en los comentarios. De todos los tipos de zombis que hemos visto. ¿Cuál es su preferido? ¿Y por qué habilidad es su preferido? Hemos visto varios. Aunque estoy viendo un mago ahí, ¿eh? Ese es nuevo. Bueno. Tenemos buenas plantas, ¿eh? Tenemos eléctricas. Perfecto. Nos va a ayudar. Y vamos a empezar con los girasoles. Para obtener más soles. Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Esos eléctricos nos van a ser de muy buena ayuda. Así que... De mientras seguimos... ¡Uy! Ahí viene el mago. ¿Qué era el mago? Tengo muchísima curiosidad. ¿Ok? Hace su truco de magia. Y... ¿What? ¿What? ¿Lo teletransportó? ¿Lo transportó a otro lugar? ¿What? ¡No me digas eso! Pero los pone enfrente, ¿no? A ver, a ver. ¿Termina su truco? ¡Sí! Los empieza a mover más enfrente. ¡Se va a comer mi planta! ¡No inventes! ¡Qué bueno que puse ese boncho justo a tiempo! ¡Uy! Sí que es un peligro. A ver. ¿Qué movió? ¿Qué movió? ¡Ufas! Vamos a tener que tener muchísimo cuidado con ese. Porque los adelanta. Hay que eliminar... Ir eliminando los magos, ¿eh? Bueno. Vamos a ir poniendo obviamente más... Más golpeadores. Para que los elimine más rápido. Ok. Por supuesto. Minerales. Y... Por este lado una nube eléctrica. Otra más. Y yo digo que... Con eso tenemos. Con eso tenemos. Con las nubes eléctricas. Y... Esos... Juncos. No sé si son juncos eléctricos. Pero... Con esos... Yo creo que tenemos. Si acaso una nubecilla más. Y... Nada más para acabarnos los nutrientes. Todos de nubecitas. Y... Listo. Yo digo que con eso. Ya es la última como quiera. Aprovechamos. Tenemos más soles. Más juncos. Y terminamos la partida. Con victoria. Nos vamos limpitos. Limpitos, ¿eh? Ganamos absolutamente todas. Nos quedamos en el cuarto nivel. Así que... Así que no se lo pierdan. Y aquí les voy a estar poniendo los videítos pasados. Donde... Wow. El nivel número 5 estuvo... Absolutamente difícil. Así que... Nos vemos en el próximo video. Así que... Bye, bye.